Americana, soy yo Tensito Paredes, si Lady Wall, mami Tu plátano En un tren yo me monté cuando estaba en Nueva York Y de pronto una señora a mi lado se sentó Cual grande fue mi sorpresa, yo sentí que me abrazó Toda la sangre en mis venas sentí que se me prendió Yo sentí un no sé qué de la cabeza a los pies Y fue en ese mismo instante que yo también la abracé Con mucha delicadeza empecé a tocarla yo Y como una melodía escuché una dulce voz I love you, my love 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 Yo le hablaba en español y ella solo sabía inglés Yo la besaba en la boca y ella me decía Y todo lo que le hablé siempre me lo contestó Siempre la misma respuesta y no la entendía Yo no pique es pa' ni, my love No pique es pa' ni, my love No piques pa' ni my love No entiendo nada Pero te quiero gringa Ahora va a sonar la guitarra del plátano La visito por él Me voy a enseñar lo que un dominicano Encendido Yo le hablaba en español Y ella solo sabía inglés Yo la besaba en la boca Y ella me decía Oh yeah Y todo lo que le hablé Siempre me lo contestó Siempre la misma respuesta Y no le entendía yo No piques pa' ni my love 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 Y así fuimos conversando de estación en estación Yo no sabía hablar inglés Y ella tampoco español Pero bien nos entendimos en el idioma del amor Y como recuerdo de ella Solo queda esta canción No piques pa' ni my love 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 No piques pa' ni my love